Música Seguimos contigo disfrutando las maravillas de Dios, Dios te dice a ti, si tu estas sintonizado con nosotros, no es coincidencia, no fue que el televisor se quedo en Televida Canal 41, es que Dios tiene un mensaje para ti hoy, por eso tu estas con nosotros, y te hago esta pregunta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, pues cree, como ha creído Flerida Bonilla Ruiz, cariñosamente Fleridín, en sus comunidades de fe y en la iglesia la conocemos, que nos está compartiendo como Dios ha estado fiel en su corazón y en su vida, Fleridín, hablábamos de que ese padre maravilloso que tuviste, de que como dice la palabra, la fe se pasa de generación en generación, te ha dejado lo mejor que puede dejar un padre, Tuvo un llamado a servirle como sacerdote y luego ratificó su llamado al matrimonio con tu madre al conocerla, y que tu padre fue un hombre que tuvo pérdidas, perdió a su madre, a tu abuela, cuando iba a parir a un tío que nunca pudiste ver, murió en labores de par, ella y su criatura, tu padre con ese golpe, además tu padre heredó por el lado de tu abuela, hay una condición médica, un diagnóstico que algunos son elegidos, yo diríamos, a llevar esa cruz, esa marca para servirle a Dios, cuéntanos un poco de eso. Sí, pues realmente el trastorno se llama miocardiopatía dilatada, y consiste en que debido a una hipertensión, el corazón sobretrabaja y va creciendo, el lado izquierdo del corazón va aumentando de tamaño, y llega un momento que aumenta tanto de tamaño que se vuelve insuficiente para realizar sus funciones, entonces, probablemente mi abuela tendría esta condición, y todos los hermanos de mi papá también la tenían, y yo, pues también el señor me la regaló. Te regaló ese sello. Me regaló ese sello. Junto con la fe. Junto con la fe, primero me dio la fe, y luego me hizo ese regalo con el cual yo he podido darle muchísima gloria a él, porque él se la ha lucido conmigo totalmente. Darle gloria a Dios en medio de un diagnóstico y de una vulnerabilidad que debe crear incertidumbre en tu familia, en los tuyos. ¿Cómo han vivido el saber que tú tenías esa condición? ¿Cómo se descubre? ¿Tu padre falleció? Sí. ¿Y tu padre falleció por esa condición? Falleció por esa condición, así es. ¿Y tú de los hermanos, que ustedes son seis, tú eres la que llevas el sello? Yo soy la que llevo. Llevas la marca. Así mismo. A ti que tienes alguna condición médica, algún diagnóstico, una marca que pudiese ser maldición sin la fe, se puede hacer bendición con los ojos de Dios. Así es. Cuéntame cómo se descubre, cómo pasa y cómo pierdes a tu padre. Muy bien, bueno, la condición que yo tengo, la condición se descubre luego de un evento, porque dicen que el corazón es muy silencioso y realmente yo nací con un corazón normal, porque lo que hay es una predisposición genética a desarrollar esta condición. Entonces yo nací con un corazón normal, pero en el año 97, luego de unos cuadros muy difíciles de que yo no podía dormir cuando me acostaba, sentía que me asfixiaba, etc. Y una renuencia que siempre tenía era ir al médico, siempre yo era renuente ir al médico, heredado porque a mi papá tampoco le gustaba ir al médico. Entonces, bueno, pero en esa oportunidad fui y le dije a mi papá que me llevara. Y entonces, cuando fuimos, que me chequearon, yo tenía un edema agudo de pulmón y no lo sabía. Entonces ahí fue que se detectó que ya ese corazón estaba demasiado grande y tenía un edema agudo de pulmón. Y fue una, o sea, yo me vi en esa oportunidad, fue en el año 97, me vi a un cc de la muerte, como quien dice. Yo tenía 168 latidos por minuto. Tenía entonces, como siempre he sufrido de sobrepeso desde pequeña, yo hacía muchas dietas, entonces tenía, por las dietas mal llevadas que tenía. Había un desbalance. Tenía un desbalance, yo tenía, todos los valores de mi hemograma estaban por el suelo, o sea, la hemoglobina en 9, el hematócrito en 23. O sea, que una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, anemia, todo eso lo que daba por tu lado era un muerto. Pero estás viva porque tú tenías que cantar las alabanzas de Dios y decirle a estos elegidos que Dios tiene hoy en este programa, de que el Dios es el Dios de la vida. Dios, yo veo, me impresiona, Fleridín, tu historia de tantos golpes, de tantas pérdidas. Yo como psicólogo hubiese visto tu historial escrito en un papel en blanco y negro y yo hubiera dicho, debe de haber algún trauma emocional, una predisposición a depresión, y no me hubiera imaginado si no te conociera un rostro tan alegre, tan optimista y positivo. Pero Dios como que tenía un plan perfecto. Cuéntanos, tu padre se había alejado un poco de la iglesia, el hombre que tuvo el llamado, estaba alejado, esos dolores que nos dan el camino porque nos herimos, es normal que pase. A ti que estás quizás un poquito enojado con la iglesia, con la fe, pero siempre tuvo su fe. Pero me decías que no iba a la comunión, no iba a nada. Pero en el 25 aniversario, 25 aniversario, oigan que bonito los que están casados y tirando este pleito que se puede. En el 25 aniversario del matrimonio de tu padre y tu madre, hubo una sorpresa para la familia, una alegría y luego hubo un cambio brusco también en lo que pasó. Cuéntanos. Bueno, ellos cuando se casaron, mami tenía 17 años y papi creo que tenía como 22 años, algo así. Sí, cumplieron sus 25 años de casados y él nos dio a todos la gran sorpresa de que comulgó. Comulgó. Después de tener, nunca yo había visto comulgando a mi papá, porque él no iba a misa. Era un hombre muy creyente, pero no iba los domingos a misa ni nada de eso. Entonces nos dio esa sorpresa de que comulgó, compraron sus anillos nuevos de boda, como que renovaron los votos. El padre Santiago de la Fuente, en paz de cáncer, fue el que celebró su eucaristía y quien sin nosotros sabernos tomó la última foto familiar, donde estamos todos. La tomó el padre de la Fuente y esa es la que tengo yo en mi casa. Y hubo una alegría, una comunión, un reencuentro de tu padre con la fe, tu madre que era una mujer de eucaristía, que leía siempre esa misa de seis. La primera lectura. Esa primera lectura y el salmo era Doña Flérida. Todo el tiempo. Entonces, tu padre comulga, pero entonces los planes de Dios que rompen nuestros esquemas, ¿qué pasa? Luego de esta alegría y fiesta en tu familia, ¿hay otro duelo? Así es. Pues sucede que ellos estaban como dos recién casados. Ella, imagínate, para ella era muy grande que papi hubiera vuelto a comulgar. Pero la vida no tenía, en la historia de nuestra vida no tenía un acontecimiento inesperado y mi mamá sufrió un accidente. Ella no sufría de nada. Ni gripe le daba. Es una mujer fuerte. El enfermo era tu padre. Papi sufría de la presión. Exactamente, mami. Ni sufría de presión, de hipertensión, de nada. Pero ella tuvo un accidente que estando esperando para ella cruzar la calle, un vehículo se salió de control para evitar accidentar un motorista, se fue a la acera y en la acera estaba mi mamá, lamentablemente. Entonces, le invistió y ella murió automáticamente. Murió. Con 42 años, más joven que yo. Perdiste tu mamá en un recién aniversario de 25, entra el duelo a tu casa. A ti que estás con nosotros, no es que Dios sea sádico, ni a Dios le gusta hacernos sufrir, ni que cuando tú tienes una fe, Dios te viva a ti ahorcando, porque no hay prueba por encima de la que podemos pasar. Simplemente en los avatares de la vida, Dios se revela, Dios te carga y Dios viene a tu encuentro. Entonces, en esa pérdida se mueve el mundo de ustedes. Totalmente. ¿Qué pasa con Flaheridín? ¿Qué pasa con tu papá? Yo te puedo decir en ese momento que puedo, hice mía las palabras de Job. Señor, te conocía de oídas, pero ahora te han visto a mis ojos. ¿Por qué? Porque nuestra madre era una persona muy dinámica que se encargaba de todo. Yo tenía 19 años, pero en aquella época era como si hubiera tenido 13 años de ahora. No era muy ingenuo, muy... Entonces, para mí, la muerte de ella, o sea, verla en la mañana perfectamente bien. Y luego, fíjate, ella salió como a las 10 de la mañana para la ferretería. Dieron las 12 y ella no llegaba a papi y salió a buscarla. Tampoco no llegaba ninguno de los dos. La policía va dos veces a nuestra casa para informarnos, pero al vernos todos solos, no se atreven a decir nada con la cédula y todo lo de ella, que en el sitio del accidente la encontraron. Pero no se atreven a decirnos nada y se van. Entonces, volverla a ver... Yo me iba a dar mi clase de catecismo, como todos los sábados a las 3. Me voy caminando, pero cuando llego a la Bolívar veo que viene el carro de ella y luego el carro de él. Digo, ah, no, pero déjame devolverme para la casa. Y cuando me devuelvo para la casa, la noticia que encuentro es que ella tenía ese accidente. Y tú buscando el camino de gracia, buscando el catecismo, sirviéndole a Dios, siendo fiel, hay una desgracia. Tú estando en la gracia, llega una desgracia donde se va a poner a prueba. Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Vamos a seguir hablando de ese itinerario de fe que Dios ha vivido contigo luego de esta pausa. No te muevas, quédate con nosotros. Señor, Señor, de los ejércitos, mi alma anistía y anhela los atrios del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!